historia tercer grado bloque 3 secuencia 24 la vida cotidiana y la cultura desde 1940 el cine mexicano a finales del siglo 19 se filmaron los primeros cortos cinematográficos en nuestro país en ellos se presentaban aspectos de la vida del presidente porfirio díaz y de algunos paisajes de la ciudad conforme pasaron los años el cine fue evolucionando de filmar cortometrajes de imágenes aisladas y sin sonido hubo todo un desarrollo del lenguaje cinematográfico y de avances tecnológicos que llevaron a la producción de los largometrajes que hoy en día conocemos qué lo posibilitó y cómo ha sido el desarrollo del cine nacional desde entonces durante la época de oro del cine mexicano que abarcó el periodo de los años de 1940 y de 1950 aproximadamente se produjo como nunca antes una gran cantidad de películas al grado de que méxico se convirtió en uno de los principales exportadores de películas en el mundo esto fue posible porque coincidió con el auge de la industria cinematográfica la promulgación de la ley de la industria cinematográfica en 1942 y la construcción de los estudios churubusco en 1945 entre otros factores fue una etapa en la que influyó el talento y la fama de fotógrafos cineastas y artistas como gabriel figueroa emilio el indio fernández dolores del río jorge negrete pedro armendariz maría félix y pedro infante al comienzo sus temáticas enaltecieron los años revolucionarios y las llamadas costumbres mexicanas con el paso del tiempo se incluyeron melodramas centrados en la vida urbana y se crearon películas con un mayor uso de la música el canto y la comedia flor silvestre y maría candelaria de emilio el indio fernández y nosotros los pobres de ismael rodríguez son algunos de los filmes más destacados de este periodo entre 1950 y 1960 destacaron dos de las películas más representativas del director español luis buñuel los olvidados y el ángel exterminador de la década de los 60 figuran las películas la sombra del caudillo de julio bracho y hasta el viento tiene miedo de carlos enrique tabuada entre otras en este periodo también tuvo lugar un tipo de cine representado por personajes de la cultura popular como mario moreno cantinflas germán valdés tintán y el santo a la par de este desarrollo y pese a un periodo de austeridad se fundó el centro universitario de estudios cinematográficos en 1963 posteriormente en la década de los 70 se crearon la cineteca nacional y el centro de capacitación cinematográfica de este periodo destacan películas como el castillo de la pureza dirigida por arturo ripstein así como canoa y el apando del director felipe casals en los años 90 y principios del siglo 21 surgió una nueva etapa de cine experimental tendiente a la crítica política y social algunas películas representativas de este periodo son como agua para chocolate de alfonso arau amores perros de alejandro gonzález iñárritu y la ley de herodes de luis estrada de entre la nueva generación de cineastas escritores y fotógrafos de la segunda década del siglo 21 destacan los ganadores del oscar alfonso cuarón por gravity y roma alejandro gonzález iñárritu por bird man y el renacido guillermo del toro por la forma del agua y emmanuel el chivo lubeski quien fue galardonado por mejor fotografía durante tres años consecutivos de todas estas películas mexicanas cuáles has visto y cuál es tu opinión sobre ellas